Arrepentido, yo soy arrepentido De estar amando a una mujer que yo no quiero Que no me obligan a quererla por el capricho De estar perdido, ser amándola yo no puedo Es imposible que ella naciera queriendo Porque camilla, yo nunca seré de ti De estar amando, seré de ti De estar amando Déjame brillar y ahora tengo que cumplir Yo me borracho, siempre, siempre en las cantinas Yo borracho, a mi siendo yo mi suerte Mi pecho escurre, mi dolor ya no lo aguanto Para esa vida, recorre, que no la muerde Mejor me voy, para siempre de tu lado Y a mi país, que no puedo seguir Lo que yo quiero y te deseo toda la vida Que con el hombre y en el puente sean felices Que con el hombre y en el puente sean felices